Hola, ¿cómo estás? Aquí estoy otra vez haciendo texturas. En esta ocasión será un jardín visto de arriba. El material que voy a utilizar es papel opalina de 120 gramos, un lápiz y goma y colores. Aquí estoy marcando más o menos donde quiero el camino de mi jardín. Vamos a empezar con unos arbustos. Primero marcamos con verde claro una mancha. ¿Dónde va a quedar el arbusto? Y con otros tonos de verde empezamos a marcar hojitas y manchitas encima del verde claro. No todas deben tener forma de hoja, pueden ser manchitas. Hacemos esto mismo con varios tonos de verde. Aquí estoy utilizando un verde más oscuro. La idea es ir llenando todos los espacios. Para que se vea profundidad en nuestro arbusto tienes que considerar que lo más profundo es el verde oscuro y lo que está hacia arriba es el verde claro. Esto quiere decir que los huequitos entre una hoja y otra siempre los vas a rellenar de verde oscuro. Alrededor de nuestro arbusto vamos a dibujar con verde tenue para simular el pasto. En la división entre el pasto y el camino voy a poner cuadritos de varios tonos de gris como si fuera adoquín. Para que estos ladrillos se vean sombreados necesitas poner un lado más oscuro y un lado más claro. Puedes poner manchitas negras como puntitos para que se vean más reales. Y también puntitos o rayitas con un verde más intenso para que se vea como pastito, incluso entre los ladrillos. Empecemos ahora otro arbusto. La idea es la misma, pero este tendrá las hojas más grandes. Al igual que en el ejemplo anterior vamos a utilizar varios verdes. Mientras más tonos de verde utilices se verá más real. Recuerda que estos arbustos los puedes dibujar en distintas formas, es decir, hacerlos en un circulito o en una franja larga, como una valla de arbustos. Fíjate bien que el verde oscuro es para los huecos, eso es lo que le da profundidad al arbusto. Dibuja hojas claras, oscuras, manchas, rayitas, e incluso le puedes agregar un poco de café para que se vea como si tuviera ramas. Puedes dibujar hojas completas u hojas a la mitad, porque siempre va a haber una hoja que está encima de otra, y entonces la de abajo no se ve completa. Combina todos los tonos de verde que tengas, y también haz distintos tamaños de hoja. Recuerda poner puntitos, manchitas, rayitas, para simular pasto, porque no todo el pasto se ve del mismo tono en todas partes. No es necesario que llenes todo el espacio con esta textura, si lo haces en pequeñas zonas, se entenderá que todo es lo mismo. De este lado de mi jardín habrá unos arbustos redonditos, sembrados en la tierra. Para que se vean diferentes, voy a poner la base de mis círculos con amarillo. Y le agregamos un poco de verde. Este es el fondo, porque encima empezaré a hacer pequeñas hojitas y rayitas, para que se vea diferente. Como estas plantitas están sembradas en la tierra, voy a poner tonos de café alrededor. Algunas rayas, manchas y puntos, para que se vea como tierra con ramas. Al centro de estas plantas, voy a poner una especie de helecho. Ese no es difícil de hacer. Primero, trazas rayas y le haces pequeñas hojitas. Tienes que hacerlo todo con rayas y combinando muchos verdes. Recuerda que el centro debe ser oscuro para que se vea profundidad. Fíjate como todas las ramas son iguales. Lo único que cambia es el tamaño y el color. Y como este helecho también está sembrado en la tierra, vamos a colorear de café todo alrededor. Procura dibujar café entre las hojas y algunos espacios tiene que estar más oscuro para dar profundidad. Colorea lo más parejo que puedas. Para que la tierra se vea más real, no olvides dibujar también manchitas, puntitos, rayitas, para simular los palitos y las piedritas que están en la tierra. Vamos a retocar los arbolitos alrededor del helecho. Le voy a poner rayitas de muchos verdes para que resalten de forma diferente a los demás. Con color café pondremos unas piedritas. Son simplemente manchitas más oscuras. Y con verde, pequeños pastitos que están creciendo en la tierra. Parecen como estrellitas. Estos pastitos los puedes poner también entre los ladrillos o en el pasto. Para que no sea un video tan largo y aburrido, ya avancé un poco más. Aquí lo que estoy haciendo son piedritas. Es lo mismo que los ladrillos, pero en redondo. Puedes aumentar todas las hojas que quieras. Puedes agregar más tonos de verde y hacer más grande el arbusto. Todo lo que necesites para que se vea mejor tu trabajo. Vamos ahora a dibujar en otra esquina del jardín un árbol. Primero estoy haciendo pedazos de tronco. Recuerda que lo estamos viendo desde arriba. Entonces solamente se ven ramas. Y con pequeños espirales de distintos verdes estoy rellenando. Poco a poco y con varios tonos de verde, ve llenando los espacios. Que no se vea tanto blanco. Recuerda que al centro y cerca de los troncos debe estar más oscuro. Voy a dibujar aquí una área de descanso de madera. Entonces estoy haciendo franjas con la regla más o menos del mismo grosor. Y cada franja la voy a dibujar con textura de madera de un color café oscuro. Imagina un pedazo de madera. Tiene rayitas rectas y circulares. Es lo que se ve como la beta. Entonces utilizo un tono de café para hacer esas rayitas. Y encima dibujamos con un tono más claro. Entre una madera y otra siempre tiene que estar más oscuro para que se vea que son diferentes tablones. Y cerca de los arbustos también dibujamos más oscuro para que se vea como que la planta da sombra en la madera. Para dibujar madera necesitas varios tonos de café, claros y oscuros. Paciencia y ganas de trabajar. En este rectángulo que marqué vamos a hacer rayas de tono café oscuro. Y entonces hacemos un banco. En otra esquina de nuestro jardín vamos a dibujar unas flores rosas. Para la parte verde necesitamos hacer lo mismo que en los arbustos. Hacer hojitas manchitas de varios tonos de verde. Y las flores se hacen igual. Puedes ver que estoy haciendo manchas en tono rosa claro y luego rayitas en rosa oscuro. Fíjate como las rayitas del rosa oscuro envuelven las manchas claras. Eso hace que se vea como flor. No es difícil, prácticalo y puedes hacerla de los colores que tú quieras. Y las manchas verdes son otra vez rayitas, hojitas y manchitas de varios tonos de verde. Alrededor de estas flores rosas voy a poner unas naranjas. Y va a ser exactamente lo mismo. Para que se vean como plantas diferentes tienes que tratar de hacer distinto tipo de hoja. O por lo menos usar tonos diferentes. Fíjate como las flores naranjas las estoy haciendo igual que las rosas. Con un naranja claro manchas y con un naranja más oscuro rodearlas y redondearlas para dar la forma de una flor. Pequeños detalles con un rojo más fuerte. Y los verdes igual que como hemos estado trabajando. En esta planta puedes ver que son rayitas. Rayitas de todos los tonos de verde que puedes. Y para que se vean diferentes plantas. Una, la rosa, tiene verdes más claros. Y la de flores naranjas tiene verdes más oscuros. Para decorar esta jardinera vamos a poner piedras. Estas son piedras de río. Son circulares y de varios tonos de grises. Puedes poner tonos de grises y un poco de café. Y recuerda, un lado más oscuro y un lado más claro. El fondo entre las piedras, como es cemento, lo ponemos gris. Y agregamos hojitas verdes encima del cemento. También puedes oscurecer un poco cerca de las hojitas para que se vea profundidad. Aquí podrás ver cómo se ven las distintas áreas de piedritas entre las flores naranjas. De este lado vamos a hacer dos plantas de hojas largas. Son como los helechos, pero no tienen las hojas iguales. Igual que en lo demás, utilizamos distintos tonos de verde. Observa en las plantas, experimenta, inventa. Trata de copiarlas. No tengas miedo de mezclar colores. Alrededor de esta planta y cerca de las piedritas, voy a poner el mismo tipo de plantita que pusimos alrededor del helecho. La que parece como estrellita. Y dibujamos de verde para que se vea pasto. Puedes darte cuenta que puedes mezclar los distintos tipos de planta. De este lado también voy a poner un árbol como el que hice de espirales. Pones las ramas y con pequeños espirales de distintos tonos de verde, llenas todas las áreas. Los árboles no siempre son completamente redondos. Puedes tener unas ramas más salidas que otras. Mezcla tonos de verde y dibuja en todos los espacios blancos. Este árbol está hecho de espirales. Como si estuvieras haciendo un ejercicio de caligrafía. Y queda muy bonito. Aquí voy a poner pequeñas plantitas que están creciendo. Son como estrellitas de varios tonos de verde. Y alrededor le pondré café. Para que se vea que están sembradas en la tierra y no en pasto. En esta parte de la planta voy a agregar verdes más intensos para que se vea más la profundidad. Recuerda, el verde intenso es en los huecos. Entonces son áreas pequeñas. Como ya vimos, para hacer un espacio de pasto. Vamos a dibujar primero con verde tenue. Y luego con verdes oscuros hacer un poco de textura. Dibuja lo más parejo que puedas. Al centro de este jardín vamos a dibujar una fuente. Estos pequeños ladrillos los estoy haciendo igual que los que hicimos alrededor del pasto. Son rectangulitos alrededor de la fuente con distintos tonos de gris. Le voy a agregar un poco de amarillo claro para que parezca piedra como de cantera. El agua se hace con varios tonos de azul. Para que parezca que tiene movimiento, tenemos que hacer manchitas irregulares. Junto al borde de la fuente, pon el agua un poco más oscura, como estás viendo en esta parte, para que resalte más de la piedra. Alrededor de la fuente voy a dibujar con amarillo y gris, para que se vea como que hay un poco de piedra en el piso. La textura la logramos con pequeños puntitos y rayitas de tono gris. Voy ahora a marcar personas. No son difíciles de hacer porque las ves desde arriba. Entonces solamente se ve la cabeza, los hombros y las piernas. Este está sentado. Vamos a hacer uno caminando. Este que está caminando podemos ver la cabeza, los hombros y un brazo trae un celular. Borramos el lápiz para que no se ensucie y agregamos color. De rojo es la playera, el brazo, el celular y el cabello. Para dibujar el piso del parque tenemos varias opciones. Esta que estás viendo aquí es como si tuviera piedritas, o sea, grava pequeña. Son manchitas chiquitas de todos los grises que puedas. Puedes hacerlo de esta forma o puedes dibujar un tono de gris parejo por todos lados. Como ves, estoy utilizando varios tonos de gris. Aquí puedes ver cómo se vería el piso si solamente coloreas de gris sin hacer tanta textura ni tantas rayitas. Espero que te animes a intentar hacer esto. Mira qué bonito se ve. Aunque todavía nos falta un lado de árboles. Vamos a dibujar otro tipo de árbol. La rama se hace igual. Y mira cómo hago las hojas, como si fueran rayitas. Otra vez de todos los verdes que tengas. ¿Ves cómo no es difícil? Parece como si estuvieras haciendo doble uso. Todas juntitas. La cosa es mezclar varios verdes. Para que se vea más real, procura hacer unas ramitas más largas que otras. Que no se vea completamente redondo. Y para terminarlo, rellena todos los espacios blancos. Puedes hacerlo con un verde claro porque puse muchos oscuros. O si lo haces de colores claros, rellena los huequitos con oscuro. Empecemos otro árbol diferente. El tronco es igual que los anteriores. Pero las hojitas de este árbol van a ser diferentes. Como si estuviéramos haciendo tres hojitas juntas. Mira, es la mitad de una florecita. Y vamos a hacer lo mismo. Hacer esta forma de muchos tonos de verde diferentes. Recuerda dibujar todos los espacios blancos de verde. Ya que nuestros árboles están sobre pasto. Entonces no se va a ver nada blanco. En el centro del árbol, las hojas están más concentradas. Por eso lo estoy dibujando de verde más oscuro. Y en las orillas, las hojas están más separadas unas de otras. Recuerda no dibujar un árbol tan redondo. Se ve más natural que tenga las orillas disparejas. De este lado no voy a poner los ladrillitos grises. Para que veas cómo puedes terminar si solamente es el pasto. Yo lo haría de un verde un poco más oscuro para resaltar la diferencia con el piso. Ve como de esta forma también se ve muy bonita la orilla entre el pasto y el piso. La última planta que voy a poner es igual a las que ya hicimos antes. Yo espero que este video te sirva para tus dibujos. Y si no dibujas desde arriba los jardines, te puede servir para tus libros de colorear. Muchas gracias por haber visto este video. Y te invito a ver mis dibujos también en Instagram. Este es mi noveno video de texturas. Espero te haya gustado. Y gracias por haberlo visto. Hasta la próxima. Hasta la próxima.